Mañana vuelve a jugar la Selección Nacional de Fútbol, 4 de la tarde, frente a la Argentina en el Estadio Hernando Siles. Y uno de los protagonistas de ese partido nos acompaña en nuestro estudio en la mañana de hoy. Chumita, ¿cómo le va? Buenos días. Primero la pregunta, ¿qué hace en Santa Cruz cuando mañana tiene que jugar ya en La Paz con la Selección? Gracias, querido Ernesto. A la pregunta la respuesta entonces. Sí, estoy aquí en Santa Cruz porque al profesor le han dado el deseo de comer cuñapes. Rico cuñapes tráeme chumita, me ha dicho, ¿por qué eres más rápido? Ya pues le he dicho, ¿por qué también quiere creer pan de azúcar? Porque ya no quiere comer más raqueta con palta. Le han pateado, ya dice, no quiere comer desayunar, eso pues. Ya, ahora hablemos un poco del partido. Me imagino que ya han hecho un buen reconocimiento del Estadio Siles. ¿Cómo está el campo deportivo en La Paz para el juego de este día martes? Sí, según el caballo Saocedo que ha hecho ese conocimiento del pasto, rico dice que está. Sí, bien proteico, digamos, perde su clorofila chorzana. Sí, y decirle también a toda la hinchada que le vamos a hacer trizas a la Argentina. Mi organismo le va a consumir, le va a decir, ¿qué era el bésil? Sí, vamos a destruirlos. Además que ya hemos estado estudiando a Lionel Messi. ¿Ah, sí? ¿Y hace cuánto que están viendo la manera en que juega Messi y demás? Hemos estudiado hace Messi medio más o menos. ¿Será suficiente? Sí, es para llevarle así, para jugarle de igual a igual, digamos. ¿De igual a igual? ¿Será posible jugarle de igual a igual a una potencia sudamericana como es el equipo argentino? No, no, difícil es, escucha, entenderle. No, no, porque más difícil es entenderle al Boris Séspedes, al Jaume Cuellar, Pustamante, come on here, me dice, what the fuck? ¿Qué pasa, culero? ¿Qué pasa, culero? Yo hago en México, boliviano, inglés, no sé qué. No le entiendo cuando me hablan. Chometa, come here. ¿Qué vamos a canjear? Diciendo, hay promo, ¿dónde? Diciendo, hace que un mendocino no lo promote. Muy bien. Sí, y lo bueno es que ya también vamos a ver el tema de la alineación. Sí, eso nos interesa, Chumita, porque son realmente sorpresas grandes que uno se lleva, como la formación del partido del viernes. Si nos puedes adelantar más o menos, ¿cuál va a ser el sistema? ¿Cómo van a jugar? ¿Qué jugadores van a estar mañana para recibir a la Argentina de Messi? Sí, como bien sabemos, equipo que trae buenos resultados no se cambia. ¿De cómo? Equipo que tiene buenos resultados no se cambia. Pero no nos fue para nada bien, te recuerdo que perdimos 0 a 5 el viernes. Por eso, entonces va a ser nuevo equipo nomás hoy día. Nuevo equipo. Ni nosotros nos conocemos, ¿sabes? ¿Vos has jugado? No sé, ¿quién eres vos? Así nos conocemos. Lo que sí estamos seguros es que el Martins, como vos lo has puesto en tus redes, va a buscar el quinto. El quinto, claro, el quinto gol frente a Argentina. O el quinto que se le ha caído el otro día en el bus, Paul, sin platito. El chino dice, harto ganado aquí en Brasil, no está ganado, la plata no es real, dice. ¿Hay alguna motivación particular, especial, Chumita, de enfrentarse a Messi? Sí, 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 me gusta estar de mi altura, digamos, porque en México todos son grandotes, en el choco, cura. Pero le vamos a ganar, tranquilos, a toda la población, a los hinchas, vamos a poner algo que hemos estado promoviendo toda esta semana. ¿Qué era? Huevos, porque era la semana, vamos a poner huevos, y como quien dice, vamos a jugar a 180, 120. ¿Kilómetros por hora? No, una presión alta, digo, 180, 120. Ah, ya, presión, bien. Cuando termines el oximetro. Una última, Chumita, de darse el caso, esperemos que ganemos un intercambio de poleras con Messi. ¿Le vas a pedir su polera o no? Sí, digamos, le vamos a pedir, porque somos la misma talla. Ah, eso sí, claro, a favor. Porque a veces no se ponen, son muy grandes, digo, ¿no? Por alguna vez tuve que cambiar, y te cambié camisetas con la Gabriela, obvio, no, aquí te... ¿Cuál don me ha quedado, diciendo? Ernesto, queremos pues a... ¿A dónde? A desayunar alguito, ¿no te parece? ¿A dónde? A desayunar alguito, ¿no te parece? ¿Tú pagas? Sí, siempre, no, ven, nunca has pagado nada, vos. Realmente has quedado muy mal a La Paz. Bueno, Chumita, ojalá vuelvas rápido y te vaya bien. Gracias, igualmente, Ernesto, nos vemos en las choquizuelas. Bien, muy bien. Era Chumita adelantando el partido de mañana, Bolivia contra Argentina, Messi por tercera vez en el estadio. Con la mejor selección. Sigue, sigue. Que Chumita se levante, que el caballo Sase no se ponga en acción. Y yo te decía, adelante, le voy a la cura. Continuamos, ahí más, en la revistación.